Mi amor, hoy quiero decirte que no puedo con este dolor Que dejaste en mi corazón Pero te fuiste sin razón Sé que tú te encuentras Muy lejos de mi amor Sé que tú te encuentras Muy lejos de mi amor Sé que tú te encuentras Muy lejos de mi Dime por qué te fuiste y me has dejado un gran dolor Desde tu partida ahora no sé ni quién soy Desde que te fuiste me rompiste el corazón No sabes cómo duele que hasta perdió la razón Quisiera verte y poder besarte Recordar esos momentos que conmigo tú pasaste Yo te amaba y no entiendo el por qué tuviste que marcharte Fueron los mejores y así tú me dejaste Recuerda todo ese amor que cuando tú y yo pasamos juntos agarrados de la mano Pero sin pensar todo el tacho lo botamos Pero con el tiempo me di cuenta que todo se supera Sé que tú fuiste la primera Ahora tú te encuentras muy bien Pero ha pasado mucho que tú y yo nos alejamos Y espero que nunca olvides todo esto Te amo Sé que tú te encuentras Muy lejos de mi Amor Sé que tú te encuentras Muy lejos de mi Quisiera verte Y robarte una sonrisa Y una caricia Y decirte que te amo Quisiera verte Y robarte una sonrisa Y una caricia Y decirte que te amo Hola buenas noches mi amor yo te amo tanto Tú no te alejes que tú eres mi encanto Tú no tengas miedo que siempre estaré presente Ahora donde estás si decías tú quererme Date cuenta Porque no tomabas la conciencia Pues ahora entiendo me hace falta tu presencia Todo yo te di al creer en tu inocencia Esta es una más de mis tantas experiencias Todo lo vivido para mí fue muy bonito Decías tú quererme hasta el infinito Cuando terminó mi amor fue un infierno Que no recordaba tus palabras de un amor eterno Si Le cito en si de AM6 Ya Si Y J7 2014 G O masito en si Un solo sentimiento DJ Melko Productions Platino Music Donde nacen las estrellas Un saludo muy especial para Cristian Carajo Donde nacen las estrellas Donde nacen las estrellas DJ Melko Productions Donde nacen las estrellas Donde nacen las estrellas Donde nacen a así Gracias por ver el video.